El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Tijuana, René Romandía Tamayo, fue contundente. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, solo vino a socializar con sus amigos, no a resolver problemas. No nos invitaron a esta comida. Era una comida de amigos y no fuimos requeridos en esta ocasión. Y es que durante la reunión privada que sostuvo en casa de la familia Camarena Salinas, con un selecto grupo de 23 empresarios con los que tiene amistad, Videgaray únicamente repitió las mismas promesas que el gobierno federal no ha cumplido. ¿Qué sucedió con el apoyo de infraestructura que se iba a compensar este incremento de impuestos? ¿Y qué sucedió? O sea, parte de la propuesta o parte de la compensación misma era mayor recursos a esta entidad, pero en infraestructura. Entonces yo pienso que cuando vino el doctor Videgaray, fue el cuestionamiento no tanto de por qué le subiste saliva, sino cómo se va a compensar y dónde quedó el compromiso mismo de esa compensación. Romandía Tamayo advirtió que el bloque industrial de la frontera insistirá en demandas de mejores condiciones de desarrollo para la frontera en un diálogo profesional y ético. Aquí la situación, y yo le estoy solicitando a mi presidente, como bloque Canasintra, tener una reunión de trabajo, porque créanme que en una comida, hablar de estos temas son temas que requieren de análisis, que requieren de propuestas. No en una comida se van a resolver, y menos de amigos, esta situación. Entonces tenemos que estar constantemente trabajando de la mano, gobierno, empresarios, ciudadanos, y hacer las propuestas en lo propositivo, en un diálogo siempre profesional, siempre ético. En Tijuana, UTV, Uniradio Informa.